hola buenos días estimadas señoras modernas espero que la estén pasando muy bien hoy quiero mostrarles varias señoras influencers de la moda que nos dan diferentes ideas de cómo vestir con estilo a nuestra edad aunque cada mujer ya tiene su estilo todas podemos innovar sin duda no es bueno quedarse en el tiempo y menos aún vernos anticuadas la moda va evolucionando cada año así que aquí puedes ver cómo adaptar algunas prendas que ya tengas para mejorar tu estilo como diferentes atuendos diferentes accesorios de distintos diseños y colores todas estas prendas que están de moda pueden ayudarte a elegir tus propios looks y así verte moderna con equilibrio y de buen gusto como siempre estas influencers que visten muy bien nos dan hermosos ejemplos de cómo vestir y arreglarnos con estilo para distintas ocasiones son ropas que no son muy ajustadas ni muy cortas y cada una de nosotras podemos darle un toque personal espero que les guste mucho este vídeo y si es así pueden regalarme un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho nos vemos pronto en un próximo vídeo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.